Hola, soy Teresa Clotilde Ojeda Sánchez, integrante del programa Bebetecas y del programa Abuelas y Abuelos Cuentacuentos, ambos de la Casa de la Literatura Peruana y también integrante de la Tribu de Narradores Asociación Cultural. Mi agradecimiento al señor Kevin Pacha Guillén, estudiante de pregrado de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y al Centro Federado de Educación por la invitación a participar en este recital poético en homenaje a Manuel Escorza y a la Casa Museo José Carlos María Tegui por facilitarnos su auditorio. En esta oportunidad es grato leer la poesía Voy a las Batallas, del poeta Manuel Escorza. América, aquí te dejo, me voy a las batallas. Luchar es más hermoso que cantar. Yo te digo, a pesar del dolor, a pesar de las patrias derrumbadas, ama a los borriones. Yo sé que es difícil hallar entre las tumbas un lugar para la risa. Yo mismo a veces caigo y el viento levanta mi cara como una alfombra rota, pero aún en las celdas bajo la lluvia yo no perdí la fe. Amigos, aunque os golpeen, jamás perdáis la fe. Aunque vengan días sucios, jamás perdéis la fe. Aunque yo mismo os niegue de rodillas, no me creáis, amad la vida. Guardad rocío para que las flores no padezcan las noches canallas que vendrán. Sed felices, os ruego, salís de los cuartos sombríos. Sed felices para que yo no muera. Yo no escribí estos cantos para dar espuma a las muchachas. Yo canté porque los dolores ya no cabían en mi boca. Yo siempre estuve aquí, peleando con mastines de pavorosa nieve. Conozco todas las caras. He visto a los deudores tratando de meterse en sus zapatos cada amanecer. ¿Dónde no estuve? ¿En qué pantano no bebí? ¿A qué pozo malo no rodé? ¡Ay! A mi alma caían las cáscaras que amargas cocineras pelaban. Amigos, en mi corazón jamás reinó silencio. Yo oí todas las voces. Escuché a las sábanas quejarse. Supe cuando las criadas escribían cartas de tristeza. Y cuando no llegó a tiempo el único pie del cojo. Y canté, América, los dolores. Y recliné en ti mi cabeza. Más ahora digo, Degochas la tristeza. Cantás frente al mar. Dasme la mano, amigos. Amo la tierra flaca. Que me siguió cojeando a los destierros. No quise confesarlo antes. Era difícil. Me ahogaba el esqueleto. El aire me dolía. La voz me llagaba. Pero ahora te amo. No soy nada. No soy herrero. Ni jinete. Ni sembrador. Yo solo sé cantar. Pero te amo. También la aurora se construye con canciones. Amigos, os encargo reír. Amad a las muchachas. Cuidad a los jazmines. Preservad al gorrión. No me busquen amargos en la noche. Yo espero cantando la mañana. Un gran viento se levanta. Hay demasiado dolor. Un gran viento se levanta. He visto arder extraños ríos. Un gran viento se levanta. Preparás la hoguera. Preparaos. Aquí dejo mi poesía. Para que los desdichados se laven la cara. Buscadme cuando amanezca. Entre la hierba estoy cantando. Muchas gracias. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.